Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Contacto, saludos cordiales. Gracias por estar aquí en un video más de mi canal de YouTube, Agua Chaplano Salvador 22SB. Te pido que te quedes hasta el final del video, porque vamos a revisar unas tomas como los hermanos de San Bernardo Juanquita, amigos de Israel. Con toda devoción, con todo empeño, se programan para llevar un aliciente a las personas, al adulto mayor, aún como podemos apreciar bajo las aguas lluvias, ya sin más preámbulos. Vamos a ver cómo ellos se preparan para esta actividad que la realizan día, jueves, semana a semana. Quédate en el terminal porque es algo muy bello, algo muy hermoso en el departamento de Aguachapán Centro. Realmente en la vida hay cosas que se hacen necesarios compartirlas. Acá hablamos de la actividad de los hermanos del Tabernáculo Amigos de Israel, con el ministerio Pan y Chocolate. Ya por años ellos vienen realizando esta actividad de llevar el alimento espiritual y así el alimento físico a los que se encuentran a altas horas de la noche en el departamento de Aguachapán, en el emblemático Parque Bernandino Zamora. Estamos realizando esta toma para que puedan apreciar cómo las hermanas, los hermanos, con toda devoción, con todo amor, aún bajo las aguas lluvias, ellos hacen presencia en este lugar. Y para ellos tiene que ver todo lo que es la logística, el empeño. Esto lleva realmente mucho trabajo. Como podemos apreciar en el video es muy fácil ver, pero solamente ellos saben cómo se las ingenian para ponerse de acuerdo. Miren, estas son actividades que realmente debemos de emular, debemos de imitar, debemos de compartir. Bueno, y como pudimos apreciar, aún ni las aguas lluvias detienen a los hermanos del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, con el ministerio Pan y Chocolate. Estamos apreciando las imágenes muy hermosas, de manera que en el departamento de Aguachapán, justo en el emblemático Parque Bernandino Zamora, sexta calle Poniente. Miren, las aguas lluvias, eso es lo que todos tenemos que aprender a emular las buenas cosas, los buenos principios, los buenos valores espirituales. Bueno, gracias por haber estado aquí, bendiciones, fuerte abrazo, hasta la próxima.